Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos de nuevo vídeo de GTA V Online, aquí estamos de vuelta, madre mía este tío, madre mía me has tocado la moral, compañero te la lío, uu chaval, como no se la ha liado, pero si le he dado perfectamente para liársela, como en fin da igual, al caso chicos estamos aquí en el 4th en QD2 y ojo porque estamos aquí en una carrera en la cual hay una acrobacia un tanto grande, o sea, grande e impactante, o sea, así como muy aparatosamente gigantesca, ¿sabes? Entonces pues vamos a ver si nos lo conseguimos pasar, a la primera sobre todo, y vamos a ver si no se nos, como decirlo, si no se nos traba tanto como la mayoría de acrobacias, vale, ojo, cogemos por aquí, mira, ya que estamos viendo algunas partes, vale, por aquí, por acá, vale, uuuh, has visto que es súper aparatosa, o sea, parece una carita feliz, no sé por qué, pero parece eso, tío, bueno chicos, bienvenido, uuuh, ha visto que tiene ahí como la sonrisa, los ojos a los lados, parece un chino, sí, sí, parece un chino feliz, eso es lo que parece, no sé por qué, pero me recuerda a eso, en fin, da igual, dejémosla ahí Vale, chicos, de momento vamos primero, de momento vamos primero y a ver si nos conseguimos pasar la acrobacia del chino feliz, jejeje, acrobacia del chino feliz, eh, ojo, 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 bueno, ojo no, porque los chinos ya sabéis que los ojos, bueno, en fin, da igual, era un chiste muy malo Vale, a ver, eh, 20.24, vale, pues la acrobacia está al llegar, o sea, este me da a mí que va a ser el punto para pillar carrilla, efectivamente, y ya vamos a tener que ir directamente hacia lo que viene a ser la acrobacia Vale, tengo el coche un poco en la mierdecilla, a las ruedas delanteras también, pero la trasera derecha, que es justamente esta, está un poco, meh, está un poco para el lado, eh, eh, por dónde, eh, por aquí, ¿no? No lo sé, chicos, creo que es por aquí, así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer, jo, ahí lo llevas, y voy a llegar mañana, venga ya, tío, pero ¿cómo quieres que llegue? Ojo, 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 como hagan falta, turbos, déjete ahí, no los haya pillado, tío, me voy a cagar en todo, eh No, a lo mejor es que iba primero y al ir primero, ya sabéis que la velocidad se te reduce un montón Puede ser eso, ¿no? Yo pienso que sí, chicos, a ver, a ver, que no se ponga en medio, por favor, vale, 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 vale Quítate, 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 desgraciado, quítate, ¡ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! ¡Qué retraso la peña, te lo juro, eh! Es que no, tío, que no, que no, ese tío ya ha expulsado la criosa y tal cual, o sea, no me ando con chiquitas Vale, a ver, chicos, vamos, 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 le metemos cañita, vale, ahora mismo voy tercero Por lo tanto, creo que puedo llegar a donde tengo que llegar, sinceramente A ver ¿Qué va, eh? No, no, no No llego ni mañana, o sea, no sé cómo pasarme esto, sinceramente Y si esperamos y le pillamos el rebufo a alguien, ¿qué os parece la idea? O si pillamos más carrilla directamente, pero en plan, mucha carrilla A ver, voy a hacer una cosa, voy a intentar pillar mucha carrilla Y si no me deja, pues entonces, intento pillar el rebufo de alguien Y si no me deja, pues entonces ya, yo qué sé, me voy a la luna o a Plutón, ¿sabes? O algo de eso Vale, a ver, vamos, 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 vamos Ahora hemos pillado mucha carrilla, ¿eh? O sea, nos hemos ido hasta el fondo de la base militar, tío, pero que no se pongan en medio, por favor ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! Pero ¿por qué la gente es tan retrasada, tío? Ay, así se me quitan las ganas, chicos, de verdad De verdad que sí se me quitan las ganas, tío, no, o sea, es que Y además me da pena, ¿no? Porque es que después cojo a toda esta peña y es que la expulso totalmente de las carreras, tío Y... Ay, en fin Vale, pero os habéis fijado, tío, por mucho que expulso siempre siguen quedando parguelitas, tío, yo es que flipo A ver, venga, vamos, chicos, seguimos, seguimos a top, a ver si lo conseguimos Va, 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 va A ver, entonces estamos pillando un montón de carrillas, no me digas que se va a quedar otra vez en medio Sí, tío, no me lo puedo creer Vale, no, no, parece que no, parece que no Parece que ha aparecido, un aplauso, un aplauso, ha aparecido No, se pone en medio otra vez Vale, no, 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 vamos Vale, no, no llego Es que ni lo rozo, o sea, ni lo rozo No, mi hijita Podría intentar pillar el rebufo de alguien, sí Sí, 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 como por ejemplo de ese señor, pero ya estamos lejos Vale, vamos a darle un poquito para atrás Y esa va a ser mi estrategia, pillar el rebufo a alguien, chicos Le pillo el rebufo a alguien y que sea lo que Dios quiera A ver, esperamos aquí, vale, acaba de aparecer un señor Lo tenemos aquí, vale, 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 vale Venga, a ver si el tío no hace ninguna tontería Vente, vente, vente Vale, estamos pillando el rebufo, estamos pillando el rebufo Estoy por adelantarle antes de llegar a la... Bien, 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 bien Ahora o nunca, ahora o nunca, no me lo puedo creer Venga ya, tío Y ahora me la pego con la parte... Es que yo flipo, tío O sea, antes no llego y ahora me la pego con la parte de arriba Es que esto es lamentable Ay, que se me escapa, que se me escapa Vale, pues voy a intentar pillar el rebufo, pero de una manera un poco más... No, tío, es que se pone de ahí la gente delante, tío Es que la gente es muy asquerosa, tío, de verdad, eh Uff, que peña más Ojo Nah, la carrera GTA, chicos, seguro Es que seguro que es GTA Pues nada, vamos a darle para atrás y a ver qué podemos hacer Ok, chicos, pues así que vueltas, como estáis viendo, le he puesto la carrera GTA Pero aún así no funciona O sea, no, no hay turbo Pero bueno, en fin, vamos a ver si... ¿Por qué se tira ese tío del coche? Bueno, chicos, vamos a ver si conseguimos pasándolo ahora, yo qué sé, tío A ver si en la carrera GTA el coche va más rápido o algo, yo qué sé, tío Cualquier cosa de estas Mmm, vale, bueno, bueno Vale, 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 vale Ojo, ojo, ojo No, venga ya, tío No me lo puedo creer No me lo puedo... Vale, o sea, me he caído, pero creo que le he pillado el truco Me diría, Dani, ¿cuál es el truco? Creo que... O sea, todo el mundo se pega, lo que me hace es la parte izquierda Pero no hay que pegarse a la parte... Ni se te ocurra pincharme la rueda Este tío... Vale, chicos, vamos a darle caña antes de que me pinche la rueda ¡No, hijo de su madre, tío! Me pincha la rueda Vale, chicos, lo he dicho, hay que pegarse a la parte derecha Yo ya no quiero pinchar la rueda nada más Bueno, no sé Voy a tener bengalas Bengalas en plan en son de paz, ¿vale? En plan... Yo voy en son de paz, compañeros Yo no quiero... No quiero hacerte nada de daño Ni nada parecido, de verdad Yo en son de paz totalmente Vale, hay que pegarse a la derecha Vale, muy bien, así, así justamente, chicos De verdad, así justamente No, en serio, tenemos que pegarse a la derecha Y así yo creo que nos lo podemos pasar, realmente Voy a pillar un poco más de carrilla Que nunca viene mal Voy a dejar que pasen ellos antes Ahí va, para que vayan ellos primero Perfecto, perfecto, perfecto A ver, chicos, la clave está en que ellos vayan primero, de verdad No le quiero pillar el rebufo Vale Tiramos ahí unos buenos bengalotes para despistar al compañero Te imaginas que le picho las ruedas con las bengadas, tío Vale, se viene, se viene, se viene, se viene Nos pegamos a la derecha ¡Esa es! No, y porque antes he llegado... Bueno, ahora lo he rozado, oye Algo salvo Pero es eso, chicos, o sea, tenemos que... Que darle cañita O sea, hay que darle cañita y... Ojo A ver si consigo pillar el rebufo a este lío Vale, vale, vale Parece que el tío este me quiere ayudar, ¿no? No sé, no sé, no sé Bueno, en fin, vamos a pillar el rebufito Ahí a ver qué podemos hacer Tampoco quiero... No, no me pinche la rueda, desgraciado Vale, 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 vale Vale Dime que sí, por favor Vale, vale, vale Sí, 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 sí Ay, lo teníamos, chicos Lo teníamos, de verdad Que lo teníamos Bueno, pues nada, oye Venga, va, este tío parece que buena gente, ¿no? No, venga ya, tío Vale, a ver, a ver, compañero Compañero que te me escapa Venga, venga, vamos, vamos, vamos Vale, parece que el tío me quiere dejar su rebufo, ¿eh? O sea... Es la primera vez que me encuentro algún suscriptor así, tío Qué buena gente A ver, chicos, a ver Vale, y se quita del medio, lol Este tío es muy buena gente, tío A ver, ojo, ojo Ay, 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 demasiado, demasiada potencia, demasiada potencia Demasiada potencia, poco control Vale, este tío es buena gente, chicos Este tío es muy buena gente, de hecho Vale, tenemos detrás al parreglita este que seguramente que... Ahí está No me fide un pelo, chicos No me fide un pelo ese tío Este es buena gente, pero el otro mejor no fiarse Vale, 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 vale Se quita, se quita Buena gente, buena gente, buena gente Ojo, ojo Qué va, tío O sea, es que tanto rebufo es malo también, o sea Necesitamos una cantidad exacta de rebufo Porque si pillamos demasiado Nos vamos a tomar por saco también Vale, chicos No me creo que el otro se vaya a poner a... A tocarnos los palendengues Poniéndose en medio de la rampa Vale, no, no, vale, vale Tío, compañero Tío, si le doy, ¿qué me dais? De verdad Ojo ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué bueno! Vaya cicuatro que se ha comido Dale, dale, compañero, dale Tío, que el C4 ha sido un plan de suerte, tío Ya lo verás Que no, que no Tío, no me seas guarro, tío Que el C4 ha sido de suerte totalmente, macho Tío, vaya cicuatrazo, chaval Lol Vale, vale, vale Buena gente, buena gente, buena gente Vamos, vamos Vale, el tío se quita No ha llegado, tío Ay, por poco, tío Este era demasiado poco Vale, chico La Croacia es muy difícil Pero ese C4 quedará ya para los restos de los restos, eh O sea, madre mía Madre mía O sea, es que no hay más O sea, increíble, chico El mejor C4 de la historia Ay, pero tío De verdad O sea, vaya precisión Te lo juro Madre mía Bueno, en fin A ver, a ver si ahora es la buena, chico Venga, venga, venga Que sí, que sí, que sí Que está seguro Nada, tío Dani, por favor Es que esa no la puedes fallar, de verdad, tío Esas no las puedes fallar Venga, va, 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 va Chico, vamos a darle ya caña Vamos a darle ya cañita No, pero a mí no Ahí, ahí, ahí Ese tío Le hacemos bullying Ese tío No, no quería reventarte Tienes que reventar Que no era Mierda, mierda No, no Me quería reventar Desgraciado Ojo Ojo Uy, te imaginas que me lo pasó Ojo Vamos Me da con toda rampa en la boca Bueno, tío Yo no me lo estoy pasando Pero, o sea Yo no me lo estoy pasando Lo que viene a ser la carrera Pero me lo estoy pasando bien Que es lo importante No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si le pego un Para tu casa Vale, encima nos llevamos A su velocidad Ojo, me puede salir bien Ojo Nada, tío Siempre me paso, tío Me cago en todo lo que se me dé Nada, tío Pues nada Creo que nos hemos tirado Un 12-4 Los dos Y se han pegado los 12-4 juntos O sea, flipa Vale, chicos Va, 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 va Vamos a meterle cañita No me he finido un pelo El que llevo detrás Espero que no nos pinche la rueda De verdad Que no, que no Que no te hago nada, compañero Venga, venga, venga Me pinche, me pinche Me pinche, me pinche Me pinche Wow Wow Venga, venga No Tío, de verdad O sea, me ha sido un grito de cabra Que flipas Pero nada, chicos Es muy complicado, la verdad Es bastante difícil Que queréis conmigo Vale, vale Vale Esto también Es que a ver, chicos Me dice Dani, pero ¿por qué te haces Cosas de ese pobre hombre? Pues porque El buen agente es este O sea, el otro no me finió un pelo Además antes me ha tirado 11-4 Vale, adelantamos 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 Ahí está, ahí está Ahí está Venga, venga Nos pegamos aquí Nos pegamos allá Vale, esta parece que es buena Sí Sí Venga, Dani Esta, por favor, clávala Vale Vale Pegamos aquí Nos pegamos aquí Bien Va bien, va bien, va bien Va bien la cosa Va bien la cosa ¡Ah! No 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 ¿De verdad me lo estás contando, primo? Venga, venga Vamos, compañero, vamos Chicos, no me lo puedo creer, de verdad Ese tío es mala gente Ese tío es mala gente Vale, acabo de adelantar sin querer No Vale, no sé si voy a llegar Sí, sí Sí que llego, sí que llego, sí que llego Venga, está la buena, está la buena Que sí Que ya le he pillado el truco Venga Vale Vale Bien Abajo, arriba, abajo, arriba Bien Ahora sí, ahora sí, chicos Ahora sí No me ha costado, no me ha costado, eh Hay que admitir que no me ha costado Pero, pero madre yo Bueno, chicos, bueno, nada Aquí lo hago a dejar Dejar un pedazo de like por SC4 Por favor O sea Tenéis que dejar un like por SC4, chicos De verdad SC4 ha sido El mejor C4 de la historia O sea, de verdad Increíble Pues nada, chicos Le he dicho like, favorito, suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!